Bueno, esta es nuestra cabaña. Esta es la parrilla, que tiene elevador y bracero. La puerta de entrada. Está el Cari que está ordenando. Acá atrás tenés un enchufe. Acá tenés, mirá. Ahí está ya la luca. Un baño completo. No, mi amor. Está la planta alta. Nuestro dormitorio con cama incise. Placar, caja de seguridad. Tele, el aire. Está bastante piola. Otro baño completo. La habitación de las chicas que están acomodando. Juli. Esta habitación no tiene tele. Pero bueno, tiene aire. Y de acá tenés la vista a la pileta. Que supuestamente es climatizada. ¡Chin! 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 ¡Chin!